¿Cómo hacer un avión en Minecraft? De verdad, ¡vuela! O sea, con esto podemos ir a todos lados sin cansarnos y sin gastar energía, ni comida, ni nada. Y no solo vuela, sino que también destruye todo a su paso. ¡Es un avión de guerra! De verdad que está brutalísimo. Vean nada más. O sea, me emplazan los bloques de slime por este... Es que vean, es que ponen dispensadores y tiran TNTs. Este, está brutal. De verdad que está mega brutal. Yo hice varios en mi survival y tengo un hangar hecho. El link está en mi perfil para que me vayan a ver todas las cosas que he hecho en Twitch y en YouTube. Está brutal. Vean eso. ¡Qué brutalidad! En serio. Demasiado 10 de 10.